El día de hoy se dejó ver la falta de coordinación entre las autoridades municipales, habiéndose efectuado el anuncio de una entrega de vehículos a protección civil para el día de hoy, primero dando un aviso de que se había cambiado el lugar de entrega, pero al final no hubo tal, creando hasta la duda de que si realmente estuvieran los vehículos en la isla. Al respecto, el oficial mayor dice que esta no se dio por no tenerlos listos en su rotulación. Anunció la entrega de unos vehículos que el presidente ha gestionado para incrementar la flota de los guardavidas y desempeñen mucho mejor su trabajo. Lo que ocurre es que esos vehículos apenas entraron el día de ayer, pero los tenemos que rotular de manera oficial, hacer su resguardo, su entrada a patrimonio, los documentos cuando se les asigna, pues donde reciben la responsabilidad del vehículo y eso debe de ocurrir en el transcurso del día de hoy. Parece ser que hubo ahí una confusión o algún aviso por parte de comunicación. pudiera ser que se haya dado por ahí una falta de información que causó que estuvieran en espera ustedes, los amigos del periodismo, pensando que iba a haber un evento de entrega, cuando en realidad no iba a haber tal, sino que se les va a avisar para que pasen a buscar y firmar su... No va a haber evento como tal en la entrega de estos vehículos. Badías Leme afirmó que se entregarán los cinco vehículos tipo Jeep, donde la inversión fue planeada según la necesidad en el parque vehicular de las dependencias, y aunque los vehículos son de medio uso, se les hicieron mejoras para su funcionamiento, y la inversión fue poco más de 435 mil pesos. La flota se va a incrementar con 5, por instrucciones del presidente municipal, el licenciado Juan Carlos González Hernández, vamos a darle 3 a lo que son los guardavidas, le vamos a dar 1 a bomberos y le vamos a dar 1 a ecología. Este presupuesto fue planificado cuando hicimos el control presupuestal para este año, de cada dependencia que requería incrementar su parque vehicular, se planeó y estamos haciendo la compra de estos vehículos, son unos Jeeps que son de medio uso, pero que fueron acondicionados con torretas, para poder hablar con altavoces, para poder jalar vehículos también, se reforzaron, porque la compra de un vehículo nuevo, pues se eroga mucho, y de esta manera son de medio uso, pero están muy buenos, en muy buenas condiciones. Estamos erogando aproximadamente, son como 87 mil pesos por cada, son Jeeps, son Jeeps de tracción para el trabajo que esta gente desempeña. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias.